¿Qué ha sido la primaria? El resultado contundente que ha obtenido en la provincia de Santa Fe, por supuesto, son primarias, pero marca una tendencia, el justiciarismo deberá trabajar y mucho para tratar de arrimar posiciones o en su defecto poder ganar las elecciones. ¿Estuvo el sábado charlando con jóvenes? Estuve el sábado charlando con jóvenes en el Sindicato de Empleo y Comercio, agradecerle a la Secretaria General, a Mirna Moral, y la verdad que una juntada más que espectacular. Sirve para que nuestros jóvenes sean ese recambio natural que deben tener las estructuras partidarias, sirve también para analizar lo que pasó en la provincia de San Juan. Estuvimos haciendo un ensayo y nunca dejamos de reconocer que acá la Corte Suprema de Justicia perpetró un... tipificado por el Código Penal sería un robo. Pero bueno, lo hecho hecho está. A partir de ahí se desencadenaron una serie de situaciones. Después de haber ganado las elecciones el 14 de mayo, no pudimos sostener el triunfo el 2 de julio. Estuvimos analizando eso, estuvimos mirando cómo debemos no naturalizar ese hecho, porque obviamente la Corte tuvo esa actitud con San Juan y una actitud diametralmente opuesta con otras jurisdicciones, Formosa, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, fundamentalmente Capital Federal, obviamente que es donde tiene los intereses juntos por el cambio, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estuvimos hablando de política, estuvimos hablando de los desafíos que se vienen para el 13 de agosto, para el 22 de octubre, así que fue un encuentro más que significativo. Muy bien, y ahora vamos a hablar de deporte, por eso lo tenemos aquí.